Bueno, vamos a hacer un TikTok. ¿Qué plana la cara? Habla. Bueno, el TikTok es así. Gastón, el chiquito este que no habla básicamente, va a leer los comentarios de nuestros haters. No son todos haters. ¿Puedes hablar? Él hizo hace poco, ¿está grabando? Sí, una nota para Infobae. La verdad que estuvo muy buena. Te reluciste, amor. Re bien. Y mucha gente comentó, para bien y para mal. Y nosotros nos reímos de eso. Yo sufro un poco más igual. A verle. La nota es una que... ¿Por qué te reís? Por algo que acaba de pasar, que lo borré. La nota es una que habla de mí, básicamente. Ah, la otra. Esa parte. Y sí, querido. No, estaba en la primera parte. A ver, 35 comentarios. Vamos a leerlos y ver cuáles son.